Bienvenidos a Newsroom, a Por Canadá Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes por unirse a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Antes de comenzar con nuestro programa, con nuestra invitada que tenemos el día de hoy, quiero sugerirte que te suscribas a nuestras redes sociales. Recuerdo que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también te recuerdo que ya estamos, estamos también en la web. Si tú pones www.canadalatinchanel.com, nos puedes encontrar también en el internet para que disfrutes del contenido que manejamos en las redes sociales y también para que estés pendiente de la información que te traemos. Recuerda que semana semana, día a día, estamos trayendo contenido nuevo, nuevos videos con información importante para ti, para que estés mejor informado. También quiero invitarte a que este fin de semana, este sábado 15 de junio, pues acudas a la obra El Cuidador con Sergio Ochoa. Sergio Ochoa nos trae un monólogo que va a estar presentándose en la ciudad de Calgary y es basado en la historia o en la experiencia que él tuvo con su señora madre, Leonoril Ochoa, que sufrió de Alzheimer. El Cuidador es una obra de teatro, un monólogo que te va a cautivar. También te recuerdo que va a estar a las 4.30, estará presentándose en La Cité de Roche, en una función en inglés y a las 7 en una función en español. Sábado 15 de junio, aquí en Calgary, La Cité de Roche, El Cuidador con Sergio Ochoa. No te lo pierdas. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, pues vamos a empezar con el programa que les tenemos preparado para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un programa preparado para ustedes acerca de las terapias de pareja. Sabemos que la terapia de pareja es un recurso utilizado por muchas personas y esto también es para intentar resolver conflictos que pueden surgir dentro de la relación. Sabemos que el proceso de convivencia es complicado y se produce un desgaste como consecuencia no sólo de esa convivencia, sino también de todos los cambios, tanto personales como externos, que se dan en la vida de cualquier pareja y que afectan a esa misma convivencia. Las parejas tienen que ir adaptándose a los cambios e ir utilizando los recursos de los que disponen para ir manejando las distintas situaciones. Pero, para hablarnos acerca de este tema, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada que tenemos el día de hoy, quien es Sandy Carvajal. Sandy, gracias por estar en Canadá Latin Channel. Bienvenida. Hola, mi querido Héctor y a toda la comunidad de Canadá Latin Channel. Yo estoy feliz de estar aquí esta noche con ustedes desde México. Desde la Ciudad de México. Para los, la gente que se está conectando con nosotros, nuestros seguidores, y tus seguidores también, Sandy. Bueno, les decimos que Sandy es coach integral en desarrollo humano, con más de 10 años de experiencia en el área de la transformación y liderazgo personal, inteligencia emocional y procesos. Ella es tanatóloga, ella es coach, y está el día de hoy con nosotros porque estamos hablando, vamos a hablar de un tema que muchos de nosotros, es como un tema tabú, ¿no, Sandy? La terapia de pareja, mucha gente le tiene miedo. Muchísimo miedo porque obviamente cada quien te cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Entonces, de repente escuchamos a quien no le fue muy bien con la terapia de pareja y pues se corre la voz y obviamente a quien le va bien no le agradece al terapeuta, ¿verdad que no? No, claro que no. A quien le va bien tengo que ver el amor y nosotros y las ganas que le echamos. Así es. Bueno, Sandy, empecemos, ¿qué te parece? Este, ¿para qué nos puede servir la terapia de pareja? ¿Qué es la terapia de pareja? Fíjate que muchas, muchas personas me lo, me lo preguntan así, la terapia de pareja es como para cuando las cosas están mal en una relación, Sandy, no necesariamente. Eso es lo primero que tendremos que estar aprendiendo acerca de terapia de pareja es que no es para cuando las cosas están mal. La terapia de pareja sí funciona como todas las herramientas en el desarrollo humano para los momentos de crisis o las situaciones difíciles que puede llegar a enfrentar una relación de pareja, pero también para cuando las situaciones están, pues a lo mejor, queriendo pasar a otro nivel. Es decir, todos en algún momento con nuestras relaciones como que nos sentimos estancados, como que nos viciamos, como que algo de repente se convierte en algo muy como apagado, neutro y sentimos que es momento de pasar a un próximo nivel antes de que las cosas se pongan mal. Ahora, ese es un punto, las crisis es otro y también hay otra área de trabajo de la terapia de pareja y es para disolver relaciones. Hay muchas personas que no lo saben, pero poder tener terapia de pareja cuando ya has decidido separarte también es una opción y funciona como una gran herramienta para que esa separación, sobre todo ya sabes, cuando hay hijos de por medio, cuando ya hay intereses, donde pues a lo mejor no es tan fácil, no es lo mismo terminado novia, te voy a decir, ya no te vuelvo a ver y te vas del otro lado del mundo y ya no te lo encuentras, a cuando de repente pues tienes lazos inquebrantables como es una responsabilidad familiar o que siempre vas a seguirlo viendo porque es el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos o a lo mejor una relación laboral, Héctor, también eso es importante, hay quienes pues van a seguirse viendo por temas legales, laborales, etcétera, etcétera y la terapia de pareja también puede ayudar a disolver esa relación de una manera pues más empática y más funcional. Oye, qué interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que la terapia de pareja la tenemos que utilizar como último recurso, ¿no? Ya cuando las cosas están mal y cuando ya de plano no hay otra opción, pero fíjate qué interesante porque incluso yo tenía esa idea de que ya, de que la terapia de pareja es el último recurso para poder arreglar las cosas, pero sin embargo lo que tú apuntas pues también sirve para disolver aquellas parejas que de alguna manera no están decidido. Y que ya han decidido, exacto. Exacto, y a veces es como ya sabes el típico, yo siempre lo digo como el mexicanazo de que compras algo, intentas armarlo, no funcionó y entonces ya cuando no lo pudiste armar, entonces vas y buscas el instructivo y dices, ah, ¿cómo era? Entonces a veces muchas veces hacemos eso con las relaciones, no nada más de pareja, sino hay que entender que somos seres sociales y nuestras relaciones son sociales todo el tiempo. La pareja es una, antes de una relación amorosa, Héctor, es una relación social, o sea, tiene mucho que ver qué tan bueno yo soy, qué tan buena yo soy manteniendo una relación social, qué tanto yo estoy realmente tengo habilidades emocionales y habilidades sociales para poner, sostener esa relación. Te puedo compartir dentro de lo que yo vivo en consultorio, cuáles son los conflictos más comunes, por ejemplo, en la terapia pareja, por las cuales una persona busca una terapia pareja y como el instructivo ya no supe cómo armarlo, busco ayuda ya cuando está todo desmarañado, ¿no? Entonces hay de todo. ¿Quieres que te comparte algunos? Claro, por supuesto. Ahí te va. Desde celos, por ejemplo, cuando de repente hay situaciones donde la celotipia está a todo lo que da, ¿sabes? O simplemente algo desencadenó que una de las dos áreas esté manejando unos celos que ya no son a lo mejor funcionales, problemas de comunicación, eso lo escuchamos mucho, 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 mucho en consulta. De verdad, parece que le estoy hablando a la pared y la otra parte es mi mujer no habla, no negocia, extorsiona, o sea, quiere que las cosas se hagan como ella y es como difícil llegar a un acuerdo de comunicación. Temas de infidelidad, obviamente, que ya son a lo mejor como las cosas como más difíciles de manejar, problemas con la familia política, también. Muy comunes. Muy comunes, y hasta respiramos de esto así. Para esos que decían antes que no te casas con la familia, mentira, claro que te casas con la familia. Claro. Claro que te casas con la familia. Finalmente uno es el reflejo de la familia, ¿no? De la mamá, de la familia. Exactamente, a lo mejor no los vas a tener viviendo contigo, pero créeme que vienen incluidos en el paquetito de educación emocional que tiene cada persona. Problemas también, obviamente, de convivencia con la pareja cuando son, incluso hay quienes buscan, por ejemplo, ayuda de terapia de pareja, cuando voy a volverme a enamorar después de un divorcio, o cuando va a ser estas familias compuestas que son los tuyos, los míos y los nuestros, y que tenemos hijos y que queremos como formar una familia, también se busca ayuda de la terapia de pareja cuando hay miedo al compromiso. O sea, de verdad no lo sé. O sea, la terapia de pareja no nada más es para dos personas. A veces una persona llega a terapia de pareja y dice, ¿sabes qué, Sandy? Yo tengo tema con el amor, ¿sabes? Y antes de que cualquier otra cosa pase, quiero dar ese paso, pero no quiero entrarle así. Quiero entrarle limpio y pueden empezar terapia de pareja de forma individual. Las luchas de poder, híjole, las luchas de poder en la relación. Yo tuve un tema el jueves pasado en el programa de Facebook de los jueves con Sandy, hablé de las luchas de poder, porque de verdad están a la orden del día. Y cómo es querer imponer sobre el otro, ¿no? Y querer controlar al otro, querer manipular al otro. Simplemente yo les decía, Héctor, esta frase que te preguntaban siempre, ¿quién es el jefe de familia, no? Y existía ese estigma de el jefe de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ese machismo que, bueno, aparte que vivimos en una sociedad de matriarcado, ¿eh? Aparte, que la mujer, aunque el hombre diga lo que diga, la mujer, la madre, la esposa, siempre lleva la rienda de la relación en la familia. Pero escucho mucho eso en consulta, de repente son las mujeres que llegan y me dicen, Sandy, ¿cómo le hago para que realmente el otro no se termine de dar cuenta que yo soy la que está tomando las decisiones? Y entonces las otras juegan a que tú tienes la batuta y el otro juega a que mira, con tal de que ya no me esté dando lata, que haga lo que quiera. Y entonces se va viciando la relación. El problema es que suena bien chistoso, pero cuando ya lo llevas a la práctica y haces trayectoria a lo largo de esa relación y pasan algunos añitos, ahí es donde vemos las consecuencias ya súper graves. Al principio, pues es como todo, ¿no? Tú ves una una ramita de maleza en tu jardín y dices, pues, ¿qué le va a hacer esa malecita, no? Ahí que que sale una hierbita mala a mitad de tu jardín, pero si la dejas, se convierte, agarra territorio, y entonces tú te vas de vacaciones un mes y regresas y eso ya es un lote baldío, no es un jardín. Entonces, lo mismo pasa con la relación, excepto. Sandy, ¿qué tan importante es al inicio de una relación poner, no sé, poner las cosas claras, o no sé si tenga algo que ver la persona con la que estás? Ya ves que que en muchas religiones, no no quiero especificar en alguna, te dan cursos de de este de pareja antes de llegar al matrimonio, pero hasta qué cierto punto estas pláticas pueden servirte y cómo es que la gente o no nos podemos preparar para ese momento para no sé si puedo decir escogerla porque que. Sí, está bien dicho, sí, está bien dicho. Yo, no sabes cómo hago yo de hincapié en esta parte de el casting, chicas, el casting. El casting. O sea, de verdad, ya sabes que trabajo mucho con mujeres, digo, sí tengo muchos hombres en mi comunidad, pero mis talleres casi son enfocados a la mujer, y de repente platicamos y les digo, a ver, la verdad, la neta del planeta, ¿cuánto tiempo tardas en hacer casting? ¿De qué te vas a poner de vestido o de peinado, de zapatos o de bolsa para tu próximo evento social? ¿Sabes? Haces casting y vas y te pruebas un vestido y te pruebas otro y te pruebas otro, mil cosas. ¿Por qué no hacer casting con la pareja? O sea, es la persona con la que vas a compartir todo, o sea, literal todo, tu vida, tus emociones, tus sueños, tus anhelos, tus miedos, cama, cuerpo, todo. O sea, realmente es importante hacer ese casting. Y yo, obviamente, entiendo que hay preparaciones matrimoniales, y nosotros lo que lo que vemos como especialistas es que debería ser el pretexto. Sí puedes ir a la plática, pero no puedes llegar ahí sintiendo que con una hora, ¿sabes? O un cuestionario, con eso va a ser suficiente, que es el pretexto para hablar de cosas incómodas, que a lo mejor no hemos hablado, como los dineros. ¿Qué va a pasar si las cosas pasan, si las cosas se ponen difíciles? ¿Qué va a pasar si no podemos tener hijos? ¿Qué pasaría? Sí. Y plantear escenarios para ver como un gran cuadro de cuál es tu visión. ¿Qué estás esperando tú de la relación? ¿Y qué estoy esperando yo? No, pues a lo mejor yo espero, pues que tú seas siempre el hombre fuerte de la casa. Yo espero que tú nunca te dobles. O sea, yo siempre quiero ver en ti un hombre aquí irme porque eso, si tú te doblas, me saldría todo el miedo que yo he vivido de tener a lo mejor una ausencia de papá o una ausencia de la parte masculina en mi vida. Entonces, por favor, jamás te dobles, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, lo importante acá creo yo no son las pláticas matrimoniales como tal, lecto, sino cuánto realmente sabemos llevar una relación de pareja. Estamos llevando relaciones de pareja. Primero, como te digo, desde el casting, vamos a las citas, porque mi amiga me dijo que él era la persona con la que yo debía salir, porque le gusta el mismo sushi que a mí. Y escogemos relaciones desde cosas tan superficiales y tan negociables, ¿sabes? Y tan banales, que de verdad, por eso es que las relaciones no tienen pilares fuertes donde sostener cuando las cosas se ponen difíciles. Sandy, vivimos ahora en una sociedad actualmente, en una era, en el siglo veintiuno, donde pareciera que las relaciones están hechas al vapor, o son, vamos, ya las, la misma personas, tanto el hombre como la mujer, o las mismas parejas, no, no deciden el, 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 no el pelear, sino el, el, el ir a resolver los problemas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no me sirve la relación. Sí, desechable. Sí, desechable, ¿sabes qué? Pues ahí te ves, te agarra tu camino y agarro el mío y pues lo, a ver cómo le haces, ¿no? Y voy por la otra. O sea, ¿qué tan, qué tan importante es esto o qué tan malo es que está sucediendo esto en nuestra sociedad con las parejas nuevas, entre comillas, no? Es que fíjate que el otro día estábamos platicando en un, justo en un programa de radio que me invitaron acerca de por qué las relaciones de pareja ya no duraban tanto como antes, y le decía, pero es que qué dura tanto como antes, no nada más son las relaciones, si te fijas ya todo es prácticamente desechable. Tú y recordarás cómo era viajar en el coche de nuestros padres, o sea, era el coche donde cambiamos todos, que duraba quién sabe cuántos años, no lo cambiaban cada dos años como ahora, el teléfono celular cada cuando lo cambias. Es más, Héctor, la ropa, o sea, yo todavía tenía cosas que mi abuela le había pasado a mi mamá, que eran prendas finísimas y que eran unas telas, guau, este, que duraban cientos de años, bueno, no tanto, pero duraban un chorro de años porque las cuidaban y las heredaban porque eran telas finas que podían durar muchísimo tiempo y hoy con trabajo aguanta la temporada completa la ropa que compramos y todo está más desechable. Las relaciones no son una excepción, o sea, las relaciones también, estamos entrando en estas relaciones que son prácticamente, pues mira, qué padre si funciona, y si no, pues me divorcio, o sea. No pasa nada. No pasa nada, ¿sabes? Lo intentamos dos, tres añitos sin tener hijos, si no funciona, pues me divorcio. Y van con esa bandera, ¿sabes? Con esa bandera de arriesgo, pero tengo asegurado mi plan B. Entonces, antes no había un plan B. Héctor, ¿cómo? De verdad, no sé, no sé si es para bien o no sé si es para mal, eso sí no lo sé. Lo único que sé es que nuestros abuelos vivían de otra forma el amor y las relaciones, ellos no tenían un plan B. O sea, no había un plan B, un plan C, era ya te casaste, ya te quedaste. ¿Te acuerdas? Era como ya te quedaste. Sí. Exacto, ya te molaste, decían por acá. O sea, ya te quedaste, ya te molaste. O sea, ahí te quedabas y no había plan B. No sé, hoy tenemos todo el tiempo un plan B, un plan C, un plan D y hasta el FZ. O sea, realmente siempre es como una constante en nuestra sociedad. Ha afectado en nuestras relaciones, no nada más de pareja, incluso con nuestros hijos, relaciones en la paternidad. O sea, cómo eran, cómo son las formas en las que hoy nos relacionamos con nuestros hijos. No, vuelvo a lo mismo, no es ni para bien, ni para mal. Solamente hay que aceptar que es diferente. No sé qué nos estés comentando. Qué difícil. Qué difícil. Ah, sí, mira, también acá. Bueno, tienes ahí, yo aquí tengo, mira, nos está comentando aquí, dice Montserrat Martínez, dice, hola, excelente tema. Bueno, invitamos también a nuestros seguidores, a tus seguidores, Andy, que pues que se unan a esta a esta video, video plática. Claro. Para que pues hagan sus preguntas, nos comenten. Ahorita voy a revisar quién se está conectando para ver. Y nos pongan a sus experiencias porque sabemos que que es muy complicado, Sandy, el convivir con una persona, como tú decías ahorita, es vivir y es compartir, ahora sí que todo. Todo. O sea, el egoísmo, yo pienso que en una relación no existe porque es 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 complicado porque es de dar, te doy, es de negociar, ¿no? Pero pero hasta que cierto punto esto se convierte en una pelea o en una batalla, es, no sé, es complicado. Es que la gente cuando escucha negociar, es como un, ok, vamos a negociar, y les empunda la espada. Sí. Espérate. Esto no es negociar. Yo le decía en una en una ocasión a una chica que estaba a punto de ir a negociar, justo así, mira, ya se está conectando aquí Judith. Hola, hola, ¿cómo estás Judith? De todos los que se conectan, justo estaba a punto de meterme a ver si había comentarios por ahí, pero me les decía, ok, vas a ir y te vas a sentar a negociar esto que es importante para ti. Dime cuál es tu plan B. Así tal cual. Dime cuál es tu plan B. Me decía, no, no tengo plan B. Ah, entonces no vas a ir a negociar. Entonces no vas a ir a negociar. Vas a ir a querer imponer lo que está en tu cabeza, lo que para ti es lo que debería suceder, y eso no es estar dispuesto a negociar. Y lo mismo por la cabeza. Dice, dice, ¿cómo, dice por aquí Edgar Muñoz, cómo un hobby puede afectar en la relación? Saludos, dice por aquí, pues. Ahí está. Depende de qué tipo de hobby. Depende de qué tipo de hobby, porque hay hobbies que pueden afectar más que otros. No sé quién le llames tu hobby, Edgar. Hay que ser más expresivo, porque para mí un hobby es leer, por ejemplo, ¿no? Para mi hijo es ir al cine, pero si alguien me dijo, no, para mí un hobby es el masoquismo, pues ahí ya te voy a decir que se puede llegar a afectar muchísimo, ¿no? Si la otra parte no le gusta o no le encanta. Entonces creo que depende mucho de lo que tú definas por hobby. Pero bueno, te decía, y así pasa, mi querido Héctor. Ahora, hay desencadenantes que yo creo que son situaciones muy específicas, Héctor, que son desencadenantes de los problemas en la pareja. Uno de ellos son los problemas económicos. Es cierto, como lo decía la abuela, cuando el dinero, ¿cómo era? Entra por la puerta, o no, ¿cómo era? Sí, cuando el dinero, algo así, cuando el dinero entra por la puerta, la... El amor sale por la... El amor se va por la... Se va por la... Una cosa así. Por la ventana. El amor se va por la ventana. Los problemas económicos, de verdad, son uno de los puntos. Tanto cuando no hay, a cuando cuando de repente hay, del lado que no era, o que no había. Por ejemplo, pues mujeres que empiezan a ganar más que la pareja, más que el hombre. O sea, créeme, problema. Cuando el hombre, de no tener nada, de repente le va súper bien de la noche a la mañana, y entonces la mujer siente que el otro ya perdió el piso, y que entonces le da un miedo, porque entonces convirtió al dinero en su próximo Dios, y entonces la mujer se aterra aguas. Cuando los dos viven un problema de escasez gigantesca, y nunca pueden estar sin deuda, sin esto, problemas económicos, anuncia, por lo regular, un desencadenante en la relación, de problemas en la relación de pareja. Otro es cuando nacen los hijos. O sea, motivo de felicidad. Nacen los hijos, pero empieza la buena negociadera. Ahí sí hay que negociar. ¿Cómo se va a educar? ¿Qué le vamos a compartir? Pero así lo hacían en mi casa. No, pero así lo hacían en la mía. Bueno, yo te comparto, y aquí voy a balconear a mi marido, pero nosotros incluso nos peleamos hasta por el día de Reyes Magos. O sea, era como un, no, pero yo lo hacía así, pero yo, en mi caso es así, pues en tu caso están locos. Esa lucha de poder de la que hablábamos. Sí, es la lucha de poder de la que hablábamos, exactamente. Y bueno, esa es una de, que parecería como algo bonito y positivo, ¿no? Cuando llegan los hijos y dices, sí, llegó la bendición a la casa, pero también desencadenan problemas en la pareja. Cambios laborales, Héctor, esa es otra. O sea, cuando yo tengo que dejar de trabajar, o yo elijo dejar de trabajar, o porque embarazo, porque lo decidimos así, o cuando los dos necesitamos empezar a trabajar y no lo teníamos acostumbrados. Entonces empiezan estos desacuerdos y empiezan estos desencadenantes de problemas. ¿Qué más? Problemas de, pues, con la familia política es mucho. Cuando de repente hay situaciones en las que, pues, aparece una tercera en discordia, la manzana de la discordia, y aunque no haya infidelidad, pero ya haya un coqueteo, como una insinuación, desencadena en celos, en, en, sabes, en empezar a ver cosas que no existen, y entonces la relación se puede fracturar súper, súper fácil. Sandy, hay, hay, somos muy afectos a cuando tenemos problemas, cuando estamos atravesando por alguna etapa de problemas o de este tipo de cosas, ir con la vecina, ir, este, y buscar, no sé, con, con el amigo, oye, me está pasando esto, aconsejame, dime qué hacer. No sé hasta qué cierto punto esto pueda ser positivo, o puede afectarnos más, o puede ponernos en disyuntiva para que la relación sane. Gracias por esa pregunta, Héctor, porque lo escucho todo el tiempo. Como terapeuta, yo tú lo sabes, es como un bueno, pero pues, nos puede ayudar una amiga que nos quiere, o un matrimonio, ¿sabes? El típico que tienes a tus padrinos de boda, y entonces ellos intervienen para que recordarles por qué están juntos, y a veces no se trata de echarle ganas, o sea, yo tengo muchas parejas que se topan con pared y dicen, es que Sandy, ya fuimos con nuestros compadres, ya hablamos con mi mamá, él habló con su papá, y la verdad es que no podemos, y yo les digo, ¿por qué es que ya le echamos todas las ganas que podíamos? Y yo siempre les digo, es que aguas, esto no se trata de echarle ganas, se trata de que hay algo que se tiene que restaurar, hay algo que necesita resetearse incluso, y ¿qué pasa por lo regular? La diferencia entre un terapeuta y un amigo, es que el amigo lo que hace es que simpatiza contigo, ¿ok? Y es como, te da la razón, este, siempre, siempre de alguna forma te dice lo que quieres escuchar, el terapeuta no, el terapeuta no simpatiza, empatiza que es diferente, tiene empatía, o sea, mi chamba es tratar de entender cómo te sientes, cómo es que están viviendo esta situación, cómo es vivir desde sus zapatos, yo trato de, yo busco empatizar, los otros buscan simpatizar y decirte lo que quieres escuchar, y obviamente tu amiga te va a decir que obviamente el otro tiene la culpa, y el compadre le va a decir al otro que él tiene la culpa, la otra parte es que ellos involucran sentimientos contigo, un terapeuta la verdad, por más que te quiera, por más que quiera que te vaya bien, mantiene una posición más objetiva, o sea, realmente no se, no se mezcla, y los amigos siempre te van a hablar de cómo les fue en la feria, o sea, realmente te, te pueden llenar la cabeza de situaciones que a mí me pasaron, a mi hermana le pasó así, y esto debe de ser así, porque a nosotros nos funcionó, para un especialista no hay reglas, o sea, tú eres tu propia regla, tu relación tiene sus propias, su propio ritmo, y necesitamos respetarlo, entonces hay muchas diferencias entre que te atienda un terapeuta, a que vayas y busques apoyo en un amigo, en el compadre, incluso, que me disculpen todos los padrinos de boda, incluso con los padrinos de boda. Sí, fíjate que esto, sí, porque eso es muy común, y como tú dices, no hay una visión objetiva del compadre, del amigo, porque obviamente siempre se va a poner de tu lado, ¿no? Y siempre le va a echar tierra a la, a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Se pone de tu lado. Entonces yo creo que aquí el consejo es que siempre hay quien puede ayudar, como Sandy, que es este, es especialista en este tipo de problemas, y quien puede, pues, ahora sí que sacarnos del hoyo para que, pues, ahora sí que la relación sea en los mejores términos, ya sea para bien, o no, no quiero decir para mal, ya sea para continuar, o para terminar la roya. O para terminar, ¿verdad? Que también eso es importante, o sea, decirlo Héctor, o sea, la verdad es que sí ayuda, sobre todo, por ejemplo, cuando hay niños, mucho, mucho, mucho alrededor de esto, de hecho ya lo platicamos una vez, de qué pasa si yo termino, no termino, cuando llegan a nuestro consultorio con esta decisión interna de nos vamos a separar, pero hay tanto camino para que de esa decisión de nos vamos a separar a la firma del contrato y la disolución, digo, a la firma del divorcio y la disolución del contrato de matrimonio suceda, hay muchas cosas, muchos sentimientos en juega, y si me equivoco, y si realmente no tenía que hacerme, y si lo tengo que seguir intentando, ¿qué va a pasar con mis necesidades? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y si esta es una señal de que siga, y si yo lo estoy ignorando, ¿por qué me sigue buscando si dice que ya no quiere nada conmigo? ¿Por qué de repente me habla como cuando estábamos juntos? ¿Qué tal si estoy agarrando las razones incorrectas para quedarme? ¿O las razones incorrectas para irme? ¿Necesito buscar justicia? ¿Cómo se va a ir con la otra? Si yo estuve con él en todo este proceso, yo tengo muchos casos así, de personas, de mujeres, que dicen, es que no le voy a dar el divorcio, no quiero que termine, y de verdad, Sandy, necesitas ayudarme en terapia, que eso no lo podemos hacer, pero de verdad no lo piden mucho, que es, ayúdame a que el otro entienda que no nos vamos a separar. O sea, yo estuve con él durante toda la universidad, durante los momentos de escasez, y ahora que ya es todo un hecho y derecho, que ya está formado y se quiere ir con otra, veinte años más joven que yo, no va a pasar. Muchas de las veces llegan y me dicen, Sandy, ayúdame a que el otro se dé cuenta. Y seguramente también los terapeutas no somos magos ni nada por el estilo, pero hay muchas dudas emocionales y yo creo hasta existenciales alrededor de una ruptura. Claro. Sandy, esto tiene mucho que ver también con la cultura, ¿no? Lo apegados que somos, la familia muégano, que nos han inculcado, que como tú dices al principio, ¿no? Te casas, pues bueno, asume la responsabilidad, sea hombrecito y aguántese, ¿no? Sí, aguántese. Aguántese. Oye, Sandy, ¿cuándo podemos, o cómo podemos detectar cuando es demasiado tarde y cuando ya la terapia tampoco no es una opción para poder solucionar un problema? Ok. Creo yo que no es una decisión que vea un terapeuta en específico como una regla tal cual, así de cuando ya, bueno, obviamente nosotros nos encantaría que se siguieran varias reglas como, por ejemplo, la violencia. O sea, yo te diría, si hay violencia, híjole, eso, esa es una puerta que ya no tiene retorno, al contrario, es algo que se va incrementando. Hay muchos de las, del, de las veces que nosotros como especialistas lo decimos, lo exponemos como una situación, como información como tal para que puedan tomar la decisión y hay personas que ni siquiera con ese, con ese marcaje deciden irse. Hay personas que incluso, no importa que me fue infiel, me quedo. No importa que, este, este, se hayan llevado todos nuestros ahorros, no importa lo que haya hecho, me quedo en la relación por sobre todas las cosas. Entonces, nosotros no tenemos de alguna forma, este, tal cual un marcaje para decirles cuáles son las razones por las que no, pero cuando hay una, cuando hay algo que realmente se quebró dentro de una persona y que para ti es algo de verdad que no puedes negociar. O sea, por ejemplo, si a mí me pusieron el cuerno y definitivamente a mi hermana se lo pusieron, a mi amiga se lo pusieron y ellos pudieron vivir con eso y pudieron sobrellevar las situaciones, pero yo, aunque lo intenté, aunque ya leí, aunque ya tomé el curso, aunque ya fui a terapia, una parte de mí sigue sin poder perdonar, sin poder sanar esa infidelidad, sin poder, este, darle otra segunda oportunidad a la relación, ahí es donde yo te diría, ok, se va a convertir en otra cosa. Esta relación se termina convirtiendo en tu roomie, en tu amigo, en este, en alguien que puedo aguantar y puedo tolerar, pero con quienes ya no hay los componentes de una relación. ¿Cuáles son los componentes de una relación? Intimidad, romance y compromiso. O sea, son los componentes básicos de una relación. Intimidad es estar íntimos, o sea, realmente saber lo más íntimo de la otra persona, no tiene nada más que ver con sexualidad. O sea, sí que padre que puedas tener una buena sexualidad con tu pareja, pero intimidad va más allá del contacto físico, sino el contacto del alma, ¿sabes? Romance, que todavía pueda despertar algo en esta persona, que de verdad existe esta, esta conexión, esta química, y compromiso, que estemos comprometidos con el otro, con sus sueños, con sus anhelos, con sus miedos, con sus, con su felicidad incluso, aunque yo no sea la causa de la felicidad del otro, pero sí estoy comprometida con la felicidad de esta relación. Sandy, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es un poco complicada, pero te la tengo que hacer. Ok. En este tipo de conflictos hay muchas cosas del pasado. Yo creo que, yo creo que el 90% de las relaciones o de los conflictos maritales o de pareja vienen precisamente de ella, del pasado. Es, es, es complicado poder superarlos porque siempre se traen en el primer disgusto, se traen la colación, el pasado, ¿te acuerdas? Cuando haya, hay un, hay un dicho que, muy chusco, que dice que, que, que se parece una mujer a una computadora, ¿no? Que la computadora, este, tiene, tiene, este, mucha memoria, igual que la mujer, ¿no? Que siempre, cuando salte en conflicto, te saca desde que, este, te acuerdas cuando éramos novios y cuando me dijiste, me hiciste. Entonces, de alguna manera quiero traer esto para guardando. Sí, te la están guardando, ¿no? Para, para que la gente, este, más o menos vea a lo que me estoy refiriendo, que el pasado, las cosas que sucedieron, es algo muy importante, que yo no soy terapeuta, pero lo he visto en algunas parejas, en algunos conocidos, en algunos amigos. ¿Cómo se puede superar esto? O si es que se puede superar. Siempre el pasado es un tema en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, porque yo se los digo, el pasado no se va a poder cambiar. Y por más que quieras inventarte una nueva lobotomía, no hay manera de borrarte la memoria. Entonces, va a haber siempre estos recuerdos de lo que viviste, de lo que viviste en esta relación, o incluso en relaciones pasadas. Porque incluso hay quienes están pagando karmas que no les tocaron, ¿eh? O sea, hay parejas que, pues, yo ni te hice nada. Pues sí, pero mi ex sí. Y entonces, ya llegué a Arisca. ¿Qué? O ya llegué a Arisco. Y entonces el otro es súper celoso y tú dices, pero si yo no tengo razones. Sí, pero mi ex era bien coqueta. Y dices, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, a veces este pasado no nada más es de la relación de pareja. Incluso hay pasados de otras experiencias o incluso de nuestra infancia. Cuando me detona y me recuerda a lo que hizo papá o lo que hizo alguien de figura masculina en mi vida o de figura femenina. Entonces, ¿qué pasa? El pasado no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos cambiar con la terapia es la forma en la que lo vemos, la forma en la que lo vivimos. Si seguimos con nuestra versión de pobrecita de mí, a mí me pasó esto, o pobrecita de mí, cuando yo más creía en ti, me dejaste ahí abandonada en esa cita y todavía me acuerdo la vergüenza que tuve de decir, no, no va a venir y me voy y deme la cuenta. O sea, tú decides si eso se convierte, ¿sabes? Como en algo que sigue, vas a seguir llorando, porque acuérdate, el dolor es una cosa y ese día te pudo haber dolido, pero 10 años después, si te sigue doliendo y si sigues con, vaya, navegando con ese estandarte de cuando me dejaron, de cuando se fue, de cuando me cambió por una más joven y, ¿sabes? Como ese hecho doloroso en tu vida 15 años después, eso ya no es dolor, eso ya es agonía, eso ya es sufrimiento, ¿cómo se dice? Sufrimiento buscado por ti misma o por ti mismo. Masoquismo. Masoquismo. Y creo yo, hablando de los hobbies que decíamos ahí, y creo yo que lo importante acá es entender que toda nuestra historia tiene otra versión, que toda nuestra forma de ver las cosas tiene otro punto. Ve, hay una historia que a mí me gusta mucho contar cuando hablo de esto, y es de un matrimonio, que todas las mañanas se tomaba su cafecito desde la cocina de su casa, desde el comedor de su casa, y había una ventana hacia el patio de los vecinos, y desde la ventana veía como la mujer del vecino siempre colgaba su ropa, las sábanas blancas, todas percudidas, las colgaba y decían, no puedo creer que la vecina sea tan fodonga. O sea, siempre disquelaba la ropa y la tiene toda percudida, chamagosa, y así la cuelga, y así la cuelga. Y todas las mañanas se levantaban y volteaban a ver la ropa del vecino y estaba sucia. Y un día, se levanta el señor y voltea y dice, mujer, ven acá, la vecina por fin lavó su ropa. Dice, mira, ahora sí la dejó impecable. Y dice la mujer, no, mi amor, yo limpié la ventana. Entonces, muchas veces, nuestro lente, nuestro observador, nuestra forma de ver las cosas, está empañado, está contaminado por una experiencia pasada, por mi historia personal en mi infancia, y traemos un observador, pues, bastante empañadito, supercudido, ¿sabes? Y lo importante acá es limpiar nuestro observador. ¿Cómo es que yo vivo el amor? ¿Cómo es que yo entiendo una relación de pareja? Y yo se los he compartido para todos los que me siguen a través de mi plataforma, que es SandyCarvajal.com. Tengo seminarios acerca de la pareja, donde uno de los seminarios que me encanta, es donde trabajamos con el libro de los cinco lenguajes del amor. Sí, sí te lo he recomendado, ¿verdad? Sí, claro que sí. De Gary Chapman. ¿Ya lo compraste? ¿Ya lo leíste? No, todavía no, todavía no. Pero está entre una de mis prioridades, sí. Ese libro, te lo juro, yo lo hice a un seminario, y está en SandyCarvajal.com, se pueden meter por ahí, y tienen acceso a las membresías, y pueden ver todo el contenido, si tienen su membresía. Pero hay un seminario que justo habla de esto, de entender el lenguaje del otro. O sea, ¿cómo es que mi pareja está entendiendo el amor? A veces, ni siquiera en el noviazgo nos damos cuenta de lo que realmente el otro, porque tú sabes, no es lo mismo hablar de Andrés, que vivir con él un mes. Entonces, ya cuando se casan, o cuando te juntas con la relación, dices, ah, caray, esto está, está cañón. O sea, todo el mundo te dice, me voy a casar, y todo el mundo es felicidades, guau, qué padrísimo. Como si fueras ir a Disney, y el matrimonio tiene mucho, mucho, nada que ver con Disney. O sea, de verdad, es un tema complicado. O sea, de verdad, las relaciones de pareja son, a la vez, son tan frágiles, y a veces las tratamos tan mal, o no, o no les damos el tiempo, ni les invertimos el tiempo necesario, que de verdad, si supiéramos lo frágiles que son, no las trataríamos así. Dicen por ahí que la culpa es de Walt Disney, por hacernos ver esas parejas del príncipe azul, y de la princesa, y que todos queremos que nuestra relación sea como, como esos cuentos de hadas, ¿no? Sí, y Hollywood también. Y Hollywood también. Hollywood es así, clave, te muestra, obviamente, fíjate, los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman habla justo de esto, que todos tenemos cinco formas de expresar el amor, diferentes. A lo mejor para mi pareja es touch, y él es contacto físico, y quiere tocarte, y eso es lo que le gusta, que lo toques, que la caricia, que el beso, que esto, y a lo mejor mi pareja, no, mi pareja es más de actos de servicio, y para ella, que yo saque la basura, es señal de que la quiero, que le ayude a cuidar los niños, es señal de que las quiero, que no sé, que me quede un día en la casa con ellos para que ella se pueda ir con sus amigas, para ella, ella eso es mejor, que comprarle a lo mejor un viaje, o a lo mejor no, mi pareja es de regalos, y entonces a ella le gusta que le exprese mi amor con regalos, y le gusta desde el chocolatito, que le lleve su revista, que ya me la encontré, porque ya salió, que me acuerde de ella cuando ve un collar, cuando vea, este, unos zapatos, y que ya le lleve el dulcecito, de todo tipo, de todo tamaño, pero regalos, entonces cada persona tiene una forma, como nuestras huellas dactilares, única de entender el amor, y de vivir el amor, hay una regla, Héctor, que aplicamos en el parenting, o en la maternidad, que es que yo lo ame, a mi hijo, con todo mi corazón, no significa, o no es necesariamente, que él se sienta amado por mí, a veces amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, pero no significa, que ellos necesariamente se sientan amados por nosotros, y lo mismo pasa con la pareja, yo puedo amar a mi pareja, y me pasa en consulta nueve de cada diez, que llegan peleados, y me dicen, es que esta mujer está loca, yo la amo Sandy, con todo mi corazón, le demuestro mi amor, trabajo como burro, me la llevo de vacaciones, y la mujer la escucha y voltea, es que este hombre está loco, dice que me ama, pero no me toca, no me besa, no beso, y yo digo, qué curioso, los dos se aman desde un lenguaje diferente, uno se ama, una quiere que los que la amen a través de sentirse tocada, ¿sabes? Y el otro ama a través de actos de servicio, y si supieran que no es que me ama menos, o me ama más, o me ama diferente, simplemente aman desde un lenguaje diferente, lo importante acá es aprender el lenguaje del otro. Saber exactamente qué es lo que el otro, cómo le gusta el otro, ¿no? Oye Sandy, este, antes de continuar, pues, platícanos dónde estás tus redes sociales, dónde la gente te puede encontrar para que pueda tener algo más personalizado contigo. Me encuentran en arroba Sandy Carvajal Coach, así me encuentran, si le ponen en Facebook, arroba Sandy Carvajal Coach, va a salir mi página, si le ponen solo Sandy Carvajal, sale mi perfil personal, y ese está abandonado, ese no lo uso, pero Sandy Carvajal Coach encuentra mi página, ahí tengo un programa todos los jueves, mañana tengo mi programa de los jueves con Sandy, con temas de crecimiento emocional, de todo, tengo diferentes especialidades, una es la pareja, otra es la tanatología, tengo un máster en tanatología, y me encanta, la tanatología también tiene mucho que ver con los divorcios, y por eso es que los mezclo, y soy life coach, bueno, soy conductora de medios de comunicación, y me pueden encontrar también en Sandy Carvajal.com, ahí está mi página, ¿qué encuentran en esa página, Héctor? Es un, yo le digo, es un Netflix de emociones, porque es, pagas tu membresía, como así, como Netflix, y tienes acceso a todo el contenido que está ahí, seminarios, programas, espiritualidad, pareja, duelos, autoestima, amor propio, hay de todo, 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 todo. Bueno, pues a todos nuestros seguidores, y a tus seguidores también, pues ya saben, ahí está Sandy Carvajal.com, también es tu página web, para que la gente pueda ver lo que hay, se inscriba, y compre tu membresía, y también en tus redes sociales, para que esté más pendiente de lo que haces. Sandy, ¿algún seminario que tengas en puerta, o algo que esté, algo que esté cerca, para ti, el seminario o algo? Fíjate que sí, ahorita estamos con el seminario de Reset, ese seminario Reset emocional, está padrísimo, Héctor, apenas tenemos la primer clase, en esta semana tenemos la segunda clase, todavía se pueden inscribir para que lo puedan ver en vivo, está padrísimo para todos los que busquen resetearse emocionalmente, que se sientan cargados, pesados, y que digan, híjole, de verdad, yo no tengo ni pies, ni cabeza, con mis emociones, me siento perdida, ahí adelante estoy en vivo, me pueden inscribir en el inbox de Facebook, o en el inbox de Instagram, también estoy como arroba Sandy Carvajal Coach. Y fíjate que Edgar está preguntando algo bien interesante, ¿ya viste su pregunta? Sí, lo que te iba a decir, sí, que en la mayoría de las relaciones, siempre se culpa uno al otro, ¿cómo se puede solucionar? Son de las cosas que solucionamos en terapia, definitivamente, por eso no es que aconsejamos que lo vayas y lo busques por fuera, sino un verdadero terapeuta va a encontrar la forma en la que tenga un enfoque cognitivo conductual, y que de verdad, de verdad, de verdad, te puedas poner en el lugar del otro, que puedas resolver los problemas juntos, que puedas expresar tus sentimientos sin necesidad que el otro se lo sienta como un reclamo, la mayoría de las parejas no nada más culpa al otro, sino que si mi pareja empieza a llorar, yo siento que esto es mi culpa, entonces no me gusta que llore, si mi pareja se enoja, yo siento que tiene que ver conmigo, entonces la terapia de pareja te ayuda a llegar a tener acuerdos claros, que eso es súper importante, como parejas hacemos nuestros acuerdos, y siempre rompemos, ¿sabes? Tenemos estas promesas rotas de que tú me prometiste y no lo cumplimos, entonces en terapia se buscan formas de tener acuerdos funcionales de acuerdo a cada pareja, entonces sí hay muchas formas, pero eso es un terapeuta en acción. Mira, dice por ahí también Montserrat, dice, tener cierta complicidad entre pareja. Ay, sí, Montse, yo siempre he dicho que tú tienes que ser el fan, fan número uno de tu pareja. Si tú no admiras a tu pareja, no es tu pareja, o sea, no hay manera, o sea, de verdad necesitas admirar a tu pareja, por algo, por lo que tú quieras, o sea, pero debes ser el fan número uno de tu pareja y estar con él no es estar con un hombre. Yo creo que ahí es donde todos como que nos conflictuamos un poquito, porque llegan y dicen, es que Sandy, todos los hombres son iguales, y todas las mujeres son lo mismo, y yo les digo, mira, no te preocupes por todas las mujeres de la humanidad, ni por todos los hombres de este planeta, son todos los hombres, es tu hombre, o sea, es el tuyo, es tu mujer, es la tuya, la que tú elegiste, por lo menos en este, en este lado del planeta, Héctor, pues no, no nos toca, este, ni tómbola, yo no sé a nadie que le haya dicho, Héctor, y a ti te tocó, Lupita, o sea, no. No, por decisión propia. Exactamente, ¿no? Oye, aparte, aparte, un preámbulo, ¿sabías tú que esa frase de todos son iguales? ¿Le inventó una china que andaba buscando a su esposo? Te creo. Bueno, solo para romper, hay que hielo un poquito. Yo creo que fue alguien que no era chino, porque andaba por ahí en China buscando a la esposa, porque, sí, nos cuesta trabajo. Dice, tenía razón mi marido y yo tenemos nuestras formas en las que sentimos el amor del otro, sí. Ahí está, mira. Mira, hablando de chinos, así como si te enamorabas de un chino o un japonés, empiezas a estudiar mandarín, y de verdad, aprendes palabras, y de repente ya estás comiendo con palillos chinos. ¿Por qué? Porque tienes ganas de, ¿sabes? Porque estás ahí, de alguna forma, entendiendo que ser pareja es pensar en dos. O sea, no nada más es tu idioma, no nada más puedes seguir hablando español. Tú tienes que aprender un poco de mandarín, y el otro va a aprender un poco también de español, y va a decir, ah, las palabras en español, y va a aprender chilaquiles y demás, ¿no? Y va a probar el tequila, y eso es cuando realmente quieres que funcione. En el amor es igual, en los sentimientos es igual, con la pareja. Necesitas aprender el lenguaje del otro. Sandy, la traición. ¿Se puede sanar? Y si esto es, esto es muy común entre las parejas. ¿Y cómo es que se pudiera sobrellevar de alguna manera, no? Lo importante es descubrir qué es traición para ti, y tener súper claro eso. Hay personas, te lo juro, Héctor, que me dicen, para mí, que acepte una chica que no conoce en el Facebook, es traición. ¡Uh! O sea, entonces, dices, no, espérate, y otras personas dicen, ay, mira, para mí no me importa lo que haga, con tal de que yo no lo vea, que no lo haga frente a mí, está perfecto. Entonces, hay mucha distancia entre un concepto y otro de traición. Hay quienes dicen, para mí traicionó nuestra lealtad, o traicionó nuestro compromiso en el momento en que no me contó que tenía otros planes para nuestra familia, o no me contó que ya no sentía lo mismo por mí. Entonces, tiene mucho que ver con el parámetro de traición que cada persona vive. Sandy, este tema nos da, para estarnos aquí horas y horas platicando, y tu plática es tan amena, que es complicado cortarte y decirte, no, ya vamos a terminar. Hablo mucho. Y por mí, me pondría a hablar contigo horas y horas y horas, porque lo llevas de tal manera que yo creo que tus seguidores y los seguidores de nosotros opinan lo mismo. Se nos hace muy bonito y hablas con esa fluidez que, bueno, es muy rico platicar contigo. Gracias, gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Yo sé que hablo mucho y es que bueno que les funciona. Yo la verdad es que disfruto mucho. Mi misión en esta vida es, todos merecemos educación emocional, educación de pareja, educación para nuestras crisis. Que tú no hayas vivido educación emocional cuando seas niño no significa que no tienes la oportunidad de tener una infancia feliz. Todavía la puedes tener si tú lo quieres. Así es. Bueno, y personas como tú, Sandy, que como tú dices, tu misión en esta vida es ayudar a la gente a tratar a que, de que pues se den cuenta de que todos somos valiosos, de que esa persona es valiosa y de que no solamente todo es negativo y todos son problemas, sino que también de los problemas tenemos, tenemos que aprender. Fíjate, escuchaba yo, leía yo a Jorge Bucay y decía una frase muy importante, decía, tu pareja es tu mejor maestro, porque aunque tú te enojes, ella, tu pareja te hace enojar tanto y te hace sacar eso, eso que que ni siquiera tú sabías que tenías, que tú desconocías, ¿no? En vez, en vez de reclamarle a tu pareja, porque mira, por tu culpa soy así, me hiciste así, en vez de reclamarle, deberías agradecerle, porque te está enseñando cosas de ti que no sabías que tenías, entonces ve lo que tu pareja saca una versión de ti que ni siquiera tú conoces, tú no puedes, yo se los he dicho, suena un poco raro, va a sonar raro lo que voy a decir, pero lo voy a decir con el mejor sentido del mundo, tú no puedes verte la nuca, o sea, tu pareja sí, tu pareja sí. Incluso, ¿sabes qué? Este, remontándome a lo mismo que decía con Bucay, él decía que nosotros, todos los seres humanos, no podemos vernos, podemos vernos en un espejo, pero es el reflejo de nosotros, pero como tal, nosotros no podemos vernos con los ojos de nosotros mismos, sino que todo lo que vemos es el reflejo, entonces tu pareja es el mejor maestro y es quien tiene. Porque te ve completito. Te ve completito, exactamente. Sí. Exactamente. Y yo tengo también, yo no soy Jorge Bucay, pero tengo una. No, 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 perdón. No, pero no, me encanta, a mí me encanta Bucay, pero también yo, o sea, yo sí les digo mucho esto, de que realmente tu pareja no te puede ver, tú no te puedes ver la espalda, a veces necesitamos vernos a través de los ojos de los demás, y tienes toda la razón, nuestra pareja es la versión completita de nosotros, nos muestra esta parte, ¿no? Y ya se me olvidó lo que digo. No, no te puedes. Oye, Sandy, este, esperamos poderte, poder tenerte con nosotros, este, otra ocasión, porque tú ya eres de casa. Gracias, sí, yo estoy feliz, feliz de estar en Canadá Latin Channel, gracias de verdad, Héctor. No, gracias a ti por aceptar esta entrevista y por traernos tu buena vibra y por tener esta plática tan amena con nuestros seguidores, con los tuyos, con toda la gente. Quiero agradecerte a nombre de todos los que hacemos Canadá Latin Channel, de la productora, de todos los colaboradores que hacen posible que esta transmisión, y que tú estés aquí platicando con nosotros, darte las gracias y a todos también los que se han unido con nosotros. Claro que sí, y yo estoy a la orden cuando quieras platicamos de algún otro tema de pareja, de tanatología, de emociones, de autoestima, de lo que tú quieras. Me encanta, a mí me encanta la psicología y el coaching también, creo que ya te habías dado cuenta de eso. Sí. Antes, antes de despedirnos, Sandy, en resumen, un resumen rapidito, la terapia de pareja, ¿cuándo debemos de tomarla y por qué es importante? Creo que los beneficios de la terapia de pareja son muchísimos, y tomarla a tiempo creo que es lo más importante. Terapia de pareja, como les decía, no nada más se toma para cuando las cosas están en crisis, sino también en diferentes etapas, cuando estás empezando a querer pasar a otra etapa de la relación, buscar un asesor matrimonial o una terapia de pareja, creo que es lo más funcional, cuando no necesariamente está todavía la tormenta, Héctor, sino cuando tenemos este deseo de crecer como relación y a lo mejor no nos atrevemos a dar el siguiente paso. Me atrevo a decir incluso que con aburrimiento, ¿sabes? Encima hay parejas que se aburren y que dicen, pero pues, ¿por qué nos vamos a separar? No hay ninguna razón para separarnos, solo estamos aburridos, solo no tenemos como una forma de optimizar, llevar a un próximo nivel la relación, ahí es una. Cuando solamente hay una crisis, ante todas esas situaciones que te compartía, que te decía de problemas y demás, esa es otra. Y también cuando una pareja necesita disolverse, es importante, de verdad, yo ahí sobre todo, si tienen hijos de por medio, de verdad, ir de la mano con un especialista, no para rescatar o hacer un último intento de la relación. Si ya tomaste la decisión, hay especialistas que los tomamos y decimos, ok, ya lo tomaron, ¿cómo hacemos que esto vaya y que fluya de una manera pues más civilizada? Hay un tiempo de duelo, también se viven duelos en ese proceso, entonces hay mucho conflicto, malestar en un divorcio, en la separación, que aunque se haga de común acuerdo, ¿sabes? Van a salir, van a salir a flote, entonces eso es importante. Y pues yo les diría, beneficios de la terapia de pareja, creo que te ayuda a resolver los problemas con el otro, creo que te ayuda a aprender a expresar tus sentimientos, te quedas o no te quedes en esa relación, aprender a decir las cosas para que no 10 años después digas, lo que nunca te dije, o sea, no. ¿Sabes? Poder expresar tus sentimientos, ponerte en el lugar del otro, llegar a acuerdos claros, respetar como los límites de la otra parte, son uno de los pocos beneficios que tiene, de los pocos muchos beneficios que tiene la terapia de pareja. Entonces yo creo que sí es súper importante hacerlo con un especialista, que como tú lo decías, tiene que ser alguien que realmente no simpatice contigo, sino empatice. Hay personas que satanizan la terapia de pareja porque no les ha ido muy bien, yo creo que tiene que ver con el terapeuta, con que a lo mejor fuiste con un tipo de terapia, porque hay diferentes tipos de terapia también, entonces a lo mejor fuiste con un tipo de terapia un poco holística y tú no eres tan holístico, a lo mejor fuiste con un terapeuta legal y entonces que están, son mucho más fríos, enfocados a acuerdos y demás, hay que aprender a buscarle. Creo que siempre es importante cuando vas a abrir tu corazón, ponerlo en las manos correctas. Yo les digo, tú no irías, si tienes un problema cardíaco, tú no irías a ponerte en el quirófano con una persona que no sabe o que no es un cardiólogo, tú buscas al mejor cardiólogo, para que te abra tu pecho y que te trabaje tu corazón. Lo mismo con el amor y con las relaciones de pareja, ve con alguien porque van a tocar tu corazón, entonces creo que hay que tener mano santa para poder hacer eso, definitivamente vocación, ética y sobre todo un respaldo de experiencia que realmente les funcione para el tipo de pareja que son o que fueron. Bueno, ella fue Sandy Carvajal, coach, gastóloga, terapeuta y ayuda a que tus problemas pues se solucionen. Oye Héctor, ahí ya me acordé la frase, ¿la puedo decir? Sí, claro, claro, dila, dila. Yo siempre les digo que de la pareja es de lo único que no tienen permitido quejarse. Siempre les digo, mira, tu pareja no te puedes quejar de ella, sí te puedes quejar de tus hijos porque ellos te escogieron a ti y los hijos no llegan cuando tú quieres, llegan cuando tú quieres y cuando alguien más quiere, alguien más grande que nosotros, definitivamente. Entonces, de tus hijos te puedes quejar, del clima te puedes quejar porque no lo puedes manejar, de la crisis económica mundial te puedes quejar, de la contagio, de todo, pero de tu pareja, no te puedes quejar porque es tu decisión más madura y más consciente. Esa decisión la tomaste, no como la carrera que la tomamos a los 15 años, la que quiero, que quiero estudiar, esto. Ahí sí, te puedes quejar hasta de la carrera porque te equivocaste y estabas súper bueno cuando decidiste, pero tu pareja, la escogiste adulta, responsable, o sea, ya siendo tú un hombre y una mujer adulta, un hombre y una mujer responsable, entonces tú elegiste algo y la elección no se hace una sola vez en la vida, Héctor. La eliges todos los días, durante todas las circunstancias, no solamente fue cuando firmaste el contrato, ni frente al altar. La pareja se sigue eligiendo todos los días a lo largo de los años. Híjole, Sandy, bueno, pues, qué placer poder tenerte con nosotros. Quiero agradecerte que pudiste conectarte con nosotros. Sandy Carvajal está desde la Ciudad de México. Mira, Elizabeth Alvarado nos dice aquí, dice, hola Héctor, Sandy tiene un súper programa que se llama Sabor a Vida. Sería bueno que tu canal coordinara para traerlo a Canadá, Latin Channel. Mira, no es malo. No es mala idea, pero bueno, Elizabeth, vamos a platicar aquí con Sandy. Es que Eli también está por allá. Vamos a ver, vamos a ver este, qué podemos, qué arreglo podemos llegar aquí con Sandy y luego ya, luego, luego te informamos porque, sí, sí, tengo una idea, ¿no? Así es. Aquí ya. Bueno, este, nuevamente tu red social, Sandy, para que la gente pueda. Arroba Sandy Carvajal. Arroba Sandy Carvajal coach en Facebook e Instagram. En Twitter soy Sandy guión bajo Carvajal y me pueden escribir en hola arroba Sandy Carvajal si me quieren escribir un correo o pueden sandcarvajal.com. Próximos eventos. Tengo seminarios en línea todo el tiempo, todo el tiempo. Seminar, todo es online, tengo consultorio online también para quien quiera tomar terapia. Terapia de pareja online es un poco complicado por, por, porque de verdad tiene que ser algo diferente. Analizado, sí. Ajá, sí. Pero siempre busco cómo canalizarlos o cómo apoyarlos, etcétera, etcétera. Hay quienes quieren comenzar primero ellos y también se van. Sandy, pues no me queda más agradecerte nuevamente que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo a tu esposo y a toda la gente allá en México, Distrito Federal. Gracias, gracias por invitarme. Convita noche. A toda tu comunidad de Canadá, Natín Channel. Bye, bye. Gracias, hasta luego, un abrazo. Bueno, amigos, pues ella fue Sandy Carvajal, quien estuvo con nosotros acompañándonos en este tema que es bastante importante para todos nosotros. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte para que vayas y visites Hispano City Calgary. Encuentra noticias de latinos en Calgary. También puedes encontrar trabajo, eventos, conciertos, consulados, inmigración a Alberta, Canadá y más. Hispano City, tu gente, tu comunidad. Visita calgary. hispanocity.com. Bueno, y a mí no me queda más que agradecerte nuevamente el favor de tu atención y gracias por seguirnos y por conectarte a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Te recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube y también ya estamos en la web www.canadalatinchannel.com. Puedes ir a nuestra página web para que te des cuenta del contenido que estamos manejando y vamos a tener más sorpresas para todos ustedes más contenido, más video, más información. Te recuerdo que estás en Canadá Latin Channel. Mi nombre es Héctor Chaparro y recuerda, esto es Newsroom por Canadá Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Buenas noches.